Cristiano enfrenta un desafío momentáneo debido a una lesión en el músculo posterior del pie, específicamente en el músculo de la pantorrilla. En breve, se someterá a exhaustivos exámenes médicos que permitirán evaluar con precisión la magnitud de la lesión. Aunque la situación presenta cierta incertidumbre, el pronóstico inicial es alentador, ya que se anticipa que el proceso de rehabilitación y recuperación podría llevar alrededor de dos semanas. El equipo médico está dedicado a brindarle el mejor cuidado posible para asegurar una vuelta a la actividad deportiva en condiciones óptimas. La determinación y profesionalismo de Cristiano, junto con el apoyo experto del equipo médico, son fundamentales para superar este obstáculo de manera efectiva. Kylian Mbappé se encuentra en medio de especulaciones sobre su futuro futbolístico, sin confirmar su permanencia en el PSG o un posible cambio de equipo. Sorprendentemente, recientemente protagonizó una discusión con su madre, Faisal Amari, quien reveló en un programa francés que le pidió el 50% de sus ganancias en el fútbol. La madre argumentó que aportaba valor, pero Mbappé se negó rotundamente, alegando que él es quien marca los goles y rechazando la propuesta de compartir sus ingresos. A pesar de la intensa discusión sobre el reparto de sus ganancias, la incertidumbre persiste en torno al futuro de Mbappé en el mundo del fútbol. Neymar enfrenta una situación complicada con el Al-Gilal, ya que, a pesar de no jugar esta temporada debido a una lesión, el club confía en su pronta recuperación. El brasileño llegó al equipo saudí en 2023 con un contrato hasta 2025, pero su inicio fue afectado por una lesión en la rodilla izquierda. Ante esta complicación, el club suspendió temporalmente su inscripción en noviembre y se rumorea que podría rescindirle el contrato, según una fuente en la tarde del jueves. Sin embargo, otras fuentes señalan que las negociaciones entre Neymar y el Al-Gilal aún están en curso. A pesar de la lesión, el club mantiene la esperanza de contar con el talentoso delantero brasileño en el futuro. Si te gustan los videos informativos que subimos día tras día y te gustaría que continuemos subiendo, por favor, no olvides darle mi gusta a este video y dejar tu comentario. Recuerda que es un apoyo y una fuerte motivación para nosotros continuar trayendo más trabajos como este. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Sadio Mané, la estrella indiscutible de los seleones de Teranga, se enfrenta a un desafío personal este viernes al encarar a Camerún en la segunda jornada del Grupo C en la Copa África. Sin embargo, el encuentro con los seleones Indomables revive la espina clavada en el corazón del talentoso jugador senegalés. La fecha fatídica fue el 28 de enero de 2017, cuando en los cuartos de final, Mané tuvo en sus pies el penalti decisivo que, desafortunadamente, fue detenido por la intervención magistral de Fabrice Ondoa. Esa fatídica tanda de penales dejó a Senegal eliminado a las puertas de las semifinales, y desde entonces, el recuerdo de aquel momento amargo se ha convertido en la sombra que persigue a Mané cada vez que se enfrenta a Camerún. La FIFA anunciará el At-T Stadium en Arlington, Texas, como la sede de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en febrero. El estadio, hogar de los Dallas Cowboys, superó al MetLife Stadium de Nueva Jersey en las votaciones. Con capacidad para 80.000 espectadores, el At-T Stadium se ha utilizado ocasionalmente para partidos de fútbol, a pesar de ser originalmente diseñado para la NFL. La noticia fue revelada por el periodista Martin Lipton. La elección del At-T Stadium destaca su importancia como escenario para el evento deportivo más importante del fútbol mundial. Felipe Luis, recién retirado del fútbol, ha comenzado su carrera como entrenador en Flamengo. El club brasileño lo ha designado como el nuevo técnico del equipo sub-17, tan solo dos meses después de su retiro. A pesar de las especulaciones sobre un posible papel en la Confederación Brasileña de Fútbol, Felipe Luis rechazó la oferta, optando por iniciar su carrera como entrenador en las divisiones juveniles. Aunque aún carece de experiencia, ya posee la licencia B de técnico de la CBF y está completando los requisitos para obtener la licencia A. Felipe Luis expresó su entusiasmo por asumir el rol de entrenador en Flamengo y trabajar con el equipo sub-17. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Gracias. 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 Gracias.